Doctora, es un placer platicar con usted, me da mucho gusto. Voy a plantearle a usted algunas inquietudes, algunas preguntas que serán parte de este encuentro tan importante para el que estamos haciendo esta entrevista. En primer lugar, es evidente que la pandemia del COVID-19 ha generado una serie de cambios y de impactos inmediatos que todos hemos tenido que enfrentar. Sin embargo, parece que pudieran preverse algunos cambios de más largo plazo, cambios estructurales que no son los inmediatos a los que se están atendiendo, sino secuelas que pudieran quedar para después y que habría que empezar a prever. ¿Cuáles cree usted que pudieran ser estos cambios estructurales que valdría la pena tomar en cuenta desde ya? Bueno, efectivamente estamos acudiendo a una crisis planetaria, diría yo, y en gran medida también creo yo de carácter civilizatorio, no quisiera parecer exagerada, pero sí creo que esta pandemia, que es una de las más fuertes probablemente en los últimos 100 años que ha vivido la humanidad, nos está cuestionando de fondo la naturaleza de nuestra relación con el planeta y la naturaleza de la relación entre las propias personas, no es en balde que hoy en día para poder circular tengamos que hacer uso de un nuevo dispositivo, en este caso que nos coloca casi como la condición de poder garantizar una posibilidad máxima de salud. Sin ecuano. Así es, entonces, pero esto digamos que es solo un efecto, pero detrás de esto está la reconversión de todo un grupo de productores, de estos que se llaman los tenangos, que son productores de telas, de ropa, de indumentaria enorme, que se han visto muy afectados por esta circunstancia de pandemia y han tenido que hacerse ellos a la producción de un nuevo objeto que está siendo parte del uso cotidiano, como condición casi para circular. Estoy hablando entonces de un cambio en los esquemas de producción, en el destino de la producción y en el uso de la producción. Y estoy poniendo este caso en particular porque refiere a una tradición muy profunda, de muchos años, de muchos pueblos de México que han tenido que emigrar, digamos, de la naturaleza, de su producción hacia otra. Y creo que esto lo estamos viviendo en muchos planos, digamos, de la producción artística, si nos podemos enfocar en ello. Porque esta pandemia puso en tensión la naturaleza de la relación de los cuerpos, los rituales en los cuales están basados las prácticas artísticas, en particular de las artes escénicas, entraron en un cuestionamiento y prácticamente quedaron en aislamiento, sin posibilidad de existir. El teatro no puede existir si no hay una relación de un actor, de una actriz con la energía corporal, mental, emocional, espiritual, física de otra persona, llamado o llamada espectadora, espectador. Eso hoy está teniendo que cambiar porque la salud se colocó en medio, una crisis de salud se colocó en medio. Estamos hablando también del cuestionamiento también de muchas maneras en que las sociedades se organizan, incluso para despedir a sus muertos. Cuando una sociedad no puede despedir a sus muertos de manera presencial, a través de los rituales establecidos, quiere decir que hay algo que se deslocó. Y quiere decir que hay algo que se tiene que repensar, porque tal vez, como decía Margot Glantz, una gran escritora mexicana hace poco, en una conversación a propósito de la ópera, ella decía, tal vez estamos muriendo para vivir. Entonces, hay una relación muy profunda en este momento de reflexión sobre esta relación entre la vida y la muerte, y al mismo tiempo, en la escenificación que esto tiene en lo presencial. Hubo una emigración completa de las artes escénicas hacia la digitalidad, hacia la virtualidad, y eso genera otras posibilidades de lenguajes, pero al mismo tiempo te genera una nostalgia de los cuerpos, una nostalgia de las relaciones humanas basadas en las energías que sintetizan la naturaleza del ser, del estar, del compartir. Y si hablamos desde el punto de vista económico, pues también hay un deslocamiento profundo de todas las maneras en que hemos hasta ahora asumido la producción, la circulación, el disfrute, y de alguna manera también la posibilidad de vislumbrar el futuro. Y creo que una circunstancia como esta nos coloca, como toda crisis, ante el reto de repensar muchísimas cosas, y pensarlas en un sentido más integral, es decir, no colocar solamente la cuestión de la sobrevivencia física, biológica, a la que se suele asociar el tema de la salud. La salud es una cuestión totalmente integral. No puede haber salud si no hay una armonía espiritual, si no hay la posibilidad del disfrute estético, no hay salud si no tenemos una posibilidad de relacionarnos de otra manera con el agua. No hay salud si no podemos relacionarnos entre nosotras, entre nosotros, desde otra dinámica que no sea la que estableció, pues, digamos, décadas y décadas y décadas de desigualdad, de racismo, de exclusión, y al mismo tiempo de pensar que el arte era algo que era para unos cuantos. Hoy en día creo que parte de esta crisis nos pone a reflexionar sobre cómo hemos de asumir la importancia de lo artístico en la cotidianidad de las personas. Y yo creo que hay muchos planos en los que tenemos que reflexionar y prácticamente, pues, pienso que estamos frente a la necesidad de repensarlo todo. Ya que usted incorporó el tema del arte, me gustaría pasar a otra pregunta. Evidentemente, me parece que en lo general vivimos en un mundo estructuralmente desigual, de desigualdad de oportunidades en todos los ámbitos. también en el acceso de las personas al uso y disfrute de los bienes y servicios culturales, así llamados, y también de los creadores a poder participar en la creación, en la creación artística. ¿Cree usted, a la luz de esta cuestión, que se incrementarán estos elementos de desigualdad a partir de esta pandemia y que incluso pudiéramos correr el riesgo de dar pasos atrás de lo que se hubiera podido avanzar en las últimas décadas? Frente a lo que estamos, creo yo, es a un desplazamiento de las formas y a la generación de fenómenos muy híbridos. Voy a poner un ejemplo. Ahora que estamos viviendo en México la apertura de los museos, hay personas que decidieron acudir a estos primeros días porque por primera vez tuvieron la oportunidad de acercarse a ese museo porque lo conocieron en la tecnología. Es decir, hay un tránsito posible, no estoy hablando de generalizaciones, pero hay un tránsito posible entre aquellas experiencias en las cuales las personas que tienen acceso a las redes tecnológicas de conocer ciertas experiencias y después vivirlas. Entonces, hay muchas personas que no habían tenido un acercamiento a fenómenos artísticos o culturales y que ahora lo han podido hacer a través de eso. El desarrollo de tantas plataformas o recursos o aplicaciones en la tecnología ha socializado mucho la participación de las personas, incluso, creo yo, rompiendo esa categoría entre que unos producen y los otros consumen. porque hay muchas plataformas que se han utilizado, pero no solo para la comunicación virtual en el contexto del aislamiento, sino hay muchas aplicaciones que han sido utilizadas para la producción propia. Si estamos hablando desde el punto de vista de las infraestructuras, eso es otra cosa. Las infraestructuras especializadas en este momento están teniendo que asumir protocolos muy rigurosos para evitar contagios, porque en el caso de México, por ejemplo, pues para poder definir los propios protocolos de seguridad con los cuales se puede empezar a pensar en el regreso de las infraestructuras especializadas, llámese teatros o auditorios o espacios, digamos, para las artes escénicas, los diálogos se han sostenido con los pares de otros países que por el destiempo que vive el mundo ya pasaron por ahí. Ahora, de que sí se fortalece la desigualdad, sí, pero yo digo que no es una desigualdad que haya aparecido con la pandemia, en realidad, ni tampoco las condiciones de precariedad, por ejemplo, de las artes escénicas tampoco aparecieron con la pandemia. Ya veníamos de una tendencia de precariedad de las artes escénicas que se ve agravada en estas circunstancias. Ahí también están sucediendo fenómenos muy diversos, pero evidentemente sí se pone en tensión, digamos, las condiciones desde las cuales quienes se dedican a las artes escénicas pueden trabajar. Hay una condición de, digamos, de deterioro económico, pero es muy desigual también la manera como afecta. Siguiendo su línea de reflexión, hablamos de un desplazamiento de escenario. Así es. Entonces, quisiera ligar a esto la siguiente pregunta. Este escenario que tiene en la modalidad virtual uno de sus personajes fundamentales, ¿cuáles podríamos decir que han sido los aportes benéficos de este escenario virtual que ahora se ha instalado y cuáles los riesgos? No nada más para la práctica del arte, sino introducido como lo hizo el mundo de la cultura, de los hábitos, de las costumbres, ¿qué significa? ¿Qué podemos aprovechar y en qué tenemos que estar pendientes con todo cuidado de lo que pudiera suceder? Bueno, yo pienso que el tema de la migración que se tuvo que hacer, de la reconversión que se tuvo que hacer, en primer lugar, representó un reto de aprendizaje social, porque digamos que la tecnología es un mundo en donde también existe una desigualdad, no solo de acceso, sino también de apropiación, porque estamos hablando por un lado de generaciones que se formaron conociendo la tecnología como migrantes y esos nuevos territorios de la digitalidad y de la virtualidad se habitan a veces con temor o con pocas herramientas o con incluso hasta como una cierta preocupación, digamos, de que es un aprendizaje que hay que hacer y casi que es como condición y no es lo mismo que tú decidas aprender eso porque quieres o porque te da curiosidad a que tengas que aprenderlo porque necesitas utilizar esa circunstancia como único canal, como la única ventana de comunicación en un momento y de lo cual depende tu eficiencia laboral, tu relación familiar y entonces esa cuestión implica un reto de aprendizaje en primer lugar, implica también una relación diferente generacional porque ahora digamos con quienes pertenecen a las generaciones postalfabéticas que yo les digo que son los nativos digitales que se formaron en otro tipo de lenguaje, otro tipo de noción de tiempo y espacio, para ellos es casi natural pero no le daban ese uso, tenían otros usos, entonces aún en estas generaciones que tienen mucha más familiaridad y que ya traen el chip integrado, digamos que los procesos de aprendizaje han tenido que ir a aplicarlos a lo que tendrían que haber aprendido en un aula por decir algo, entonces aún ellos han tenido que hacer desplazamientos, ¿por qué? porque se conectan con las modalidades de educación a distancia de profesoras o profesores de otra generación que probablemente nunca pensaron que tenían que dar una clase a través de una pantalla y a veces hay una manera de percibirlo desde quienes son espectadores de esta relación por ejemplo en el caso de la educación hay quien juzga que si un profesor o una profesora hace una clase de 20 minutos compactada es porque no trabajó y es una relación exactamente inversa para que tú tengas 20 minutos de una clase nutrida con una cantidad de elementos que estás aportando para tomar en consideración a tu estudiante es porque investigaste porque hiciste una producción porque hiciste la edición si lo vemos desde el punto de vista de la producción artística también se han desarrollado muchos nuevos lenguajes pero ha habido casos en donde quienes han encontrado en la digitalidad de una manera diferente de autodefinirse hay algunos grupos que han decidido que se quieren quedar ahí porque ha habido un descubrimiento ahora yo creo que nunca eso será lo mismo a la relación de la vida cotidiana presencial corporal eso es diferente pero si tenemos que abrir nuestras mentalidades y nuestras maneras de comprender los entornos hacia este sentido de desplazamiento y de hibridación que se está dando en las prácticas tanto educativas como sociales creo que habrá que tener en cuenta en el futuro tanto la formación de las personas profesoras profesores curadores mediadores gestores para poder hacer que las herramientas tecnológicas digitales puedan ser más accesibles para ellos para ellas pero también para ponerlas al servicio de los demás eso creo que es una tarea y la otra es me parece muy importante cuidar la sostenibilidad de la digitalidad sobre todo en términos de los contenidos ¿por qué? porque en ese momento muchos de los contenidos se han desarrollado de manera gratuita pero tarde o temprano eso va a cambiar y entonces cuando eso cambie cada país cada organización cada sector habrá de poner en escena las maneras como trabajó desde ahora o desde antes esas posibilidades de relacionarse para la gestión de sus contenidos yo creo que hay sectores que están reflexionando mucho al respecto y que hoy están buscando generar otros mecanismos y otros diseños sobre todo para gestionar sus contenidos yo sí creo que el mundo a nivel global necesita mucha mayor diversidad es el reconocimiento a la diversidad cultural a la diversidad estética y eso supone que que podamos generar nodos más sostenibles de producción de culturas locales entonces ¿cómo podemos hacer que las bandas de música de los pueblos puedan tener presencia que los migrantes en los Estados Unidos que se fueron con una biografía musical narrativa etcétera puedan tener nodos de producción cultural porque entonces la emergencia de todos esos nodos tiende a equilibrar ese es un fenómeno también interesante en la tecnología la tecnología puede igualar a los desiguales siempre y cuando los desiguales tengan la posibilidad de producir de generar sus contenidos y de tener esa visibilidad tocó el tema de la educación artística ¿cuál es el reto para la enseñanza del arte ahora con la mediación de las modalidades virtuales? Bueno yo distinguiría como diferentes momentos porque en términos internacionales hay un reto todavía no resuelto que tiene que ver con el reconocimiento de la educación en artes como derecho y como obligación dentro de los sistemas educativos hay países que han avanzado más hay países que han avanzado menos ahora creo que hay un debate interesante en relación de cómo las artes pueden interrelacionarse en el aprendizaje no sólo del arte que en sí mismo es fundamental y eso es lo que estamos buscando pero también una parte digamos de la estructura de la música te puede ayudar a aprender matemáticas o aprender muchas otras materias porque la función del arte en la enseñanza básica no es formar artistas ni formar creadores es formar personas con un eje de ordenamiento digamos de aprendizaje abierto al mundo creativo y con capacidad de adaptación eso es muy importante de hecho yo pienso que hoy más que nunca se requiere la formación artística porque el arte te permite familiarizarte de una manera más natural con la incertidumbre con la incertidumbre y con lo transitorio y con aquello que puede cambiar en cualquier momento porque te hace saber que hay muchas gradaciones en un gris en el ámbito profesional es otra cosa porque ahí si estamos hablando de una formación para la escena una formación para el espectáculo una formación para la producción artística o para la producción tecnológica si tú me preguntas ahorita por ejemplo en el caso de estudiantes de arte que tienen que usar un instrumento musical del cual no disponen pues es que ellos tienen que hacer gestiones específicas para poder tener acceso en los momentos en que la pandemia lo permita para el instrumento que pasa con eso que entonces el sistema educativo está obligado a tomar en consideración eso por eso decía yo al principio de la conversación estamos en un momento en que tenemos que repensarlo todo no puedes aplicarle a un estudiante las mismas normas y las mismas reglas de como si estuviera aprendiendo en un horario no puedes hacer una jornada educativa de ocho horas o de siete horas nadie puede estar frente a una pantalla siete horas u ocho horas no en ese ejercicio de aprendizaje y además en una relación virtual o digital es curioso todo mundo piensa que es lejana y ausente pero es exactamente lo contrario si tú estás en la pantalla y si estás en una relación digital y virtual estás uno a uno entonces si es un reto tremendo y creo que las artes necesitan producir acervos en particular acervos pensados para la educación y que el profesor pueda en un momento dado hacer mediaciones que no eliminen la experiencia de quien está generando en algunos casos hay que pensar incluso en cómo desde la experiencia de quien está viviendo esta circunstancia puede hacer su propia reflexión de ese entorno en particular desde el lenguaje que está en el proceso de aprendizaje y eso es lo que tiene que contar porque si no el arte y la educación artística no está conectada con la vida bueno hemos hablado de creadores de públicos hemos hablado de maestros de docentes del arte ¿qué pasa con los gestores culturales? ¿cuál es el reto para la gestión cultural ahora? que podría haber ya como suele decirse tenido respuestas para muchas cosas pero ahora les han cambiado las preguntas ¿no? sí ¿qué reflexión tendría respecto al reto que implica todo esto para la práctica de la gestión cultural? bueno yo creo que es toda una revolución porque porque la gestión cultural ha estado muy asociada a la territorialidad y a la presencialidad y eso en este momento todavía no está resuelto al menos desde el contexto y en el país en donde estamos haciendo esta reflexión en el momento en que se está viviendo todavía no tenemos abiertos los digamos todos los escenarios están empezando a abrir los teatros no todos tienen condiciones de hacerlo hay una reflexión sobre la sostenibilidad cómo poder pensar en el futuro si todavía no tenemos claro el presente ¿no? y al mismo tiempo tenemos la certeza de que en este momento todo lo que hagamos es la construcción del futuro entonces la gestión cultural siempre ha sido el terreno de la de la incertidumbre de la gestión de la incertidumbre yo creo que quienes asumimos dedicarnos a la gestión cultural somos almas dispuestas a la a la búsqueda y dispuestas a la transformación y dispuestas a ir acompañando todo esto que que se llama cultura que al final del día es un proceso histórico cambiante inestable por decirlo de alguna manera pero yo creo que ahorita la gestión cultural tiene el reto en primer lugar de de carácter intelectual creo yo no podemos mirar la realidad con los mismos ojos del siglo pasado y ya tampoco del principio de este siglo necesitamos hacer mucho énfasis en la filosofía y en la filosofía y en la física necesitamos los gestores culturales acercamos a esto y tratar de entender más cómo se están desarrollando los fenómenos culturales en estas formas tan diversas por un lado tecnológicas por el otro lado en las dinámicas de la vida cotidiana y diría yo como de la de la intimidad o sea el valor de las relaciones más de proximidad en este momento son fundamentales y al mismo tiempo cómo vamos a pensar los territorios hoy en día ese sentido de territorialidad tiene que cambiar porque porque el territorio no es solamente el lugar del espacio público que en este momento todavía no puede ser utilizado sino el territorio virtual el territorio familiar el territorio de las relaciones que tú construyes y también los territorios pensados como sectores artísticos o sectores de producción porque no les está yendo igual a quienes se mueven en el terreno de la producción tecnológica que puede ser que en este momento puedan tener un poco más de trabajo especialmente quienes hacen streaming y los gestores culturales usualmente han estado más asociados a la gestión de festivales a la gestión de espacios territoriales de procesos comunitarios hacer la la migración de los procesos comunitarios por ejemplo al ámbito tecnológico te obliga a repensar las relaciones ya una vez habitado ese territorio entonces tú no puedes mirar eso como una relación de un receptor y un emisor porque hace mucho que eso no sucede así pero al mismo tiempo tienes que encontrar recursos para hacer que la participación social se dé ahí entonces yo creo que tenemos mucho que pensar mucho que trabajar y al mismo tiempo aprender de los demás porque hay muchas redes de mujeres por ejemplo trabajando en la cultura o redes de organizaciones comunitarias o redes de artistas que están generándose sus propias plataformas y siempre haciendo una interlocución con el ámbito institucional de los gobiernos locales y nacionales yo creo que estamos ahí en un reto también y con esto quisiera concluir que estamos también frente a este reto de construir una nueva manera de gobernanza tanto global como local territorial o sea ¿quiénes son las fuerzas institucionales civiles artísticas creativas políticas que han de concluir en un proceso para lograr caminar juntos yo pienso que en este momento tenemos que transitar completamente hacia la colectividad hacia la solidaridad pero sin perder tu naturaleza y tu identidad por eso creo que el discurso de los derechos culturales desde el punto de vista de la gestión cultural es completamente válida completamente necesaria necesario ese enfoque pero colocarlo desde la persona en contexto social o avanzamos juntos bajándole a los odios a los rencores y a todo lo que también en esta pandemia se ha desatado y pensamos de una manera más humanista o la humanidad va a tener muchas fracturas más de las que actualmente estamos viviendo y creo que o salimos juntos de esta o la vamos a pasar todavía con mucha mayor dificultad ganas de seguir charlando tendríamos doctora pero le agradezco mucho este tiempo tan lleno de conceptos y esperamos que este aporte pueda agregar cuestiones interesantes a este buen esfuerzo que se está haciendo en el simposio que se está desarrollando al contrario yo celebro que el simposio se haya dado y que no se haya renunciado a la posibilidad del diálogo sino que se haya buscado justamente adecuarse al contexto y creo que ese es el reto mayor que este simposio está logrando que es de responder al contexto muy bien pues muchas gracias al contrario gracias